Durante su discurso en la sesión solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se le entregó la constancia a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México, señaló que el Ejecutivo no buscará someter a otros poderes. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República y el Estado de Derecho. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador destacó la satisfacción de que los ciudadanos hayan votado en favor de un verdadero Estado de Derecho. Por lo cual, agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales. En mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El presidente electo pidió no desaprovechar el momento histórico con condiciones políticas inmejorables, donde el pueblo conquistó su derecho indiscutible de regir sus propios destinos y de ser un gobierno para hacer realidad el deseo colectivo de vivir en paz con justicia y libertad. Voy a cumplir todos los compromisos de campaña, no le voy a fallar a los ciudadanos y habré de ser fiel en todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del único que manda en este país, el pueblo de México. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.